Dijeron que no confié en mi sombra Hay días que no confío ni en mí Los malos me asombran pero En el encendedor que tengo confío Haciendo lo que puedo pa' no perder el compás La cabeza en el cielo El pecho pide pase armándolo al revés El resultado va a variar Si se parecen todos mejor ser original Tíralo como yo no debería Si supero las modas yo quería Y transmitir en odas mi energía Aquí quien primero no da que recibiría Si hey que recibiría Lo hago un poco más tranquilo Que cuando empecé sin perder el estilo Sin ser MC Aportando con lo mío pa' fortalecer Con un sonido amigo que te gusta al parecer Siempre quise ser Como Spiderman bro No me creo el héroe pero siempre me gustó Robarle un beso a Mary Jane Que me convide de su bong Recolgado de cabeza con otra percepción Siempre quise ser como Spiderman bro No me creo el héroe pero siempre me gustó Robarle un beso a Mary Jane Que me convide de su bong Recolgado de cabeza con otra percepción No me creo el héroe pero siempre me gustó No me creo el héroe pero siempre me gustó Si no sabes volver el que avisa no traiciona Yo nunca avisé ladro poco muerdo mucho No sé si me entendés Soy un poco mentiroso cuando se trata de amar Demasiado perezoso para ser tan eficaz Casi, casi, casi Un 8 de 10 acostado al infinito Como un gato Montemán Querer que te cuente otra vez No sé si me entendés Ladro poco muerdo mucho Por fin está pegando Hablamos a la terra y se areita Piro un poco y empiezo a transpirar De la cama al living como dice Sein' no moro Y estoy más chillin' que Gorilla y Lizzy son Mucha copia, copia, poca imaginación Sobran balas, falta plata pa' educación Que lo malo de tú no nos derrumpen la inspiración Tengo el mundo en popa, man, de más mala bendición Siempre quise ser como Spiderman, bro No me creo el héroe, pero siempre me gustó Robarle un beso a Mary Jane que me convide de su bomb Recolgado de cabeza con otra percepción Siempre quise ser como Spiderman, bro No me creo el héroe, pero siempre me gustó Robarle un beso a Mary Jane que me convide de su bomb Dale mi tuca al duende que ya se me ha ido Miedo, ya no tengo miedo Miedo, ya no tengo miedo Miedo ni dolor 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 Miedo, ya no tengo miedo Miedo, ya no tengo miedo Miedo, ya no tengo miedo Siempre quise ser, siempre quise ser Siempre quise ser Y las músico malado